¿Qué pasa chavales? Después de un poco de tiempo volvemos con Mist o sea, con Mist, bueno sí, con Mist, con Uru con Age Beyond the Mist en la parte número 5 lo hemos dejado durante bastante tiempo casi me había olvidado de él ya pero no, no, aquí estamos de nuevo una vez más y lo cierto es que he tenido que recordar donde lo habíamos dejado que fue aquí, en la Daz Teledan he de decir también vamos a la manita ¿Qué tengo que decir? Ah sí que ya me he metido aquí me he metido antes donde lo habíamos dejado prácticamente aquí vimos el mapa que nos mostraba los números a los que corresponden cada placa en aquel pool en el que estuvimos bastante rato entonces he ido lo he hecho, he descubierto como era y cuando lo he descubierto me he dado cuenta de que no tenía de que no tenía sonido el vídeo así de gracioso es esto así que nada como solo ha sido ese pool pues nada volvemos hacia abajo lo vuelvo a hacer y continuamos menos mal que me he dado cuenta a tiempo bajamos otro nivel ahí está perfecto bien sincronizado resulta que mientras salvaba he intentado durante unos 20 minutos largos intentar resolver ese puzzle que es lo que pasa que no nos sirve solo con saber los números a los que corresponden cada placa porque claro cada placa tiene un número del 1 al 7 lógico puede ser pensar que hay que pulsar las placas del 1 al 7 ya sea con una sola pulsación o manteniendo las pulsadas pues bien ninguna de las dos sirve y eso me ha tardado dos intentos por cada por cada prueba que he hecho pues casi 20 minutos me he sentido como un como un auténtico gilipollas Hablando mal y pronto Entonces al final Tenemos que utilizar la pista que hemos encontrado Esa numeración de las placas Y la pista que nos da en el propio pulde Que ya utilizamos en su día Pero como no teníamos los números de cada placa No nos servía de nada No nos servía de nada La una sin la otra Y es La que ahora os voy a mostrar A ver si llegamos Vamos haciendo un poquito de footing Pim pam pim pam para aquí y para allá Ya podríamos tener un poquito De teletransporte o algo así Vale, es por aquí Y aquí directamente llegamos Al pulde en cuestión Vale Vale pues aquí dejamos puestas las piedras Y demás pero bueno Solo necesitamos piedras En una serie De placas específicas Que van a ser Las cuatro primeras Las de cuatro Las que están más adelante Entonces la pista de la que os hablo Es aquella Que ya nos fijamos en su día Entonces Me voy a poner un poquito ¡Hala que cagada! Claro Como ya lo había hecho Lo he cambiado Vale Estaba levantada esta también Entonces sería la dos La cuatro La cinco y la seis O sea la seis y la siete Que corresponden a esta placa La La dos La cuatro de allí La seis y la siete O sea en diagonal Hacer un cijaj Ahora que los he cambiado Supongo que tendré que pulsar la dos La seis y la siete Y no vale solo Compulsarlas Hay que mantenerlas pulsadas Entonces Pongo la dos Eso es La seis y la siete Y crucemos los dedos Para que funcione Porque si no funciona Ya no sé Como puede ser este puzzle Al haber cambiado ese palo Para poder pasar Va a ser cosa curiosa A ver ¡Uf! Menos mal Menos mal Estaba a punto de dar un chungo Vale A ver Tira para adelante Tira para adelante Vamos a ver Entonces Si la teoría es correcta Si quito yo Todas Se me tendrían que abrir Todas ¿Puede ser? Con quitar una nos vale Para pasar al siguiente A la siguiente zona Pero bueno Pues no Voy a dejar levantada una Por si acaso No voy a ser Que me vuelva a pasar algo Y tenga que volver atrás Ah no vale Claro No 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 Vale Sí bueno Dejo una Pero claro Están cerradas Porque están pulsadas Las placas Que no deberían estarlo Pero bueno Vale Perfecto Continuemos A ver Que nos depara Ahora este mundo Ah volvemos al principio Bueno A la zona A mira que bonito Las cataratas Con el sol Ultra rápido De fondo Y nada de interés Más que unos hongos gigantes Y unas bonitas vistas Alas Continuemos Continuemos Ese puesto Que parece que no sirve Para absolutamente nada Correcto Algún embarcadero Así Ah vale Aquí una palanca Para bajar el puente Ahí está Ahí está Imbécil por el mundo O sea Por la era esta Hasta que descubrí Que era hacer un saltito Madre mía Eso es tener mala baba Para hacer un puzle Que es que ni siquiera es un puzle Que es que No es nada ¿Y esto qué es lo que hace? O sea No hace nada Siempre decoración O sea Tira unas Unas cosas raras Y ya está Pues vale Asumámoslo A ver Ay esto también Recuerdo Por aquí había un Bicho gigante Que se veía Fugazmente Por un telescopio Algo así Por aquel chisme De allí Que además se podía disparar Si es verdad Oh Eso sí que Ah mira un tapiz Un tapiz Que no puedo pasar Porque no podemos trepar Mira que gracioso Y aquí no hay nada más ¿Verdad? Eh No No hay nada más Vale Pues nada Metámosnos A la torre Que es un hongo quizás A ver Vamos a ver un segundito Sí Es un hongo Ah no Sí o no A medias Bueno Pues nos queda un poquito Todavía parece ser A ver Más hongos por aquí Unos grabados Unos planos ¿Qué es eso? Además con lo pixelado Que se ve Tampoco es que podamos Atisbar mucha historia Ahí hay algo Hay una caja rara A ver Ay Ja ja Te querías escapar de mí ¿Eh? ¿Y esto dónde nos lleva? Uff Espera un poco Espera un poco Voy a ver si puedo pulsar Este tapiz Y nos transportamos A esa página Vale Aquí está la puerta Onda Qué mango Más dorado Vale Joder Pues sí que es grande Ah Mira Aquí está la puerta A la que tenemos que llegar Aquí hay una esfera luminosa Ah Vale Aquí hay un tapiz Perfecto 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 Coño Me quedan dos tapices Todavía Joder Yo pensaba que no quedaba nada Vale Pues vamos A la hojita A ver Supongo que nos llevará Denny Como la mayoría De hojas A ver Dale Vamos a ver A dónde nos lleva A qué sala de Denny Nos lleva Mejor dicho Anda pues igual nos Igual nos Denny Ah no Esto es otra era A la que volveremos Oh Una página de Relto No sé lo que será Coño Ah no vale Ah Uf Un tapiz Casi me lo Casi lo pierdo Ah Un tapiz De la otra era Mira tú Vale Esto es otra era Sí Estamos girando Como veis Por esta ventanita Esto es una celda Por lo que parece Y por lo que se ve Esta ventanita Estamos girando Es un edificio enorme Que está girando Una cosa súper curiosa Y no me digas Que hemos entrado En la era Directamente Fijaos Qué bonito Me recuerda Al mundo este De ¿Cómo se llama La película? Esta Ah De avatar No me salía Vale Por ahí Verde Verde Por aquí Otra celda O un pasillo Vamos a explorarla Un poquitín Ah Vale Qué susto Me he pegado Estaba pensando Que como he Coño Más huesos Que como había pulsado La mano Ya no tenía El teletransporte Fijado en ese Pero sí Va por eras O sea Que no hay problema Ahí hay nada Vale Supongo que En una de ellas Abro unas escaleras Para subir Ojo Qué mal rollo De esa luz fundida Y eso que no es Un survival horror Ahí hay No No hay nada Ahí no hay escaleras Pasemos por la luz fundida Igual aquí No hay nada Que hacer También puede ser Y además Tiene toda la pinta De eso Como veis El edificio Es una especie De hexágono Y ahora estamos En el interior O sea En el sur Ah mira Ahí Ahí hay unas escaleras Justo Vale Vale Puedo Ah bueno Puedo Sí sí puedo Porque no puedo subir A ver Ah vale Que sube automáticamente Joder Pues así Ni más Sin más Ni más Nos hemos metido En otra era Joder Es grande De cojones Esta era Necesitaba energía Me estoy acordando Ahora Aquí están Las alcantarillas Que veíamos Vale O sea Que primero Necesitaré Entrar a la era En modo normal O sea Por el libro Que tenemos En relto Activar la energía Y entonces Ya sí Podremos Entrar O podremos salir Una de dos Vale Pues nada Nos vamos A relto Y hemos activado Sí A ver A ver A ver Qué es lo que ha cambiado En relto También así Lo vemos O así También lo vemos Mejor dicho Tiene pinta Como que Nubes No Sin más Ah Mira Una cascadita Ah Y un Una especie De pocito Bueno Pocito Una especie De charca Mira tú Qué bonito Por aquí Se va el agua Uy Que me caigo Anda Fíjate tú Ah También nos podemos Tirar por aquí Pero le damos A toda leche Al libro Automáticamente Qué sé Yo creo que No lo habíais visto Bueno Pues vamos a Continuar Va Mira Tenemos aquí El libro De la nueva era Eh No No A la mano A la mano Ahí está Nos aventuramos De nuevo En esta era Habíamos ido A la página Que estaba ahí abajo Vale Ahora vamos por aquí Ah vale Llegamos A lo que os comentaba De los telescopios Y la criatura Mística Esa Yo creo que era este Porque abajo no hay No No Abajo no hay A ver si la puedo ver O eran cosas mías Es que nunca he estado seguro Del todo Pero yo creo que la he visto Dos veces A ver si yo Vale Pues ya sí Se veía por aquí Creo recordar Uy Que susto Ah vale Con esto puedo ir Para arriba Para abajo Vale Yo creo que se ve Al horizonte Vale Con esto se hace zoom Que igual siempre han sido Cosas mías Pero yo creo que la he visto Un par de veces Aunque también es posible Que primero haya que dar Al aparato ese De ahí abajo Que lo veo Bastante probable Y con esto Disparamos Tiene sentido Que viésemos Alguna Criatura Ya que con eso Lo cazarían Pero bueno Vamos a darle Al chisme Uy Joder Que susto Ahí está Sí Vale Estaba lo cierto No sé por qué Pensé que eran Cosas mías Vale Vamos allá Corriendo El nombre Lo quiero perder A ver Vamos a ver Si se ve Pues no sé Qué decirte No sé Qué comentarte Pues nada Por lo demás Todo bien Podré reventar Aquellos chismes De ahí A ver Ya puestos Vamos a intentarlo Uy Le tiene que dar ¿No? Un poquito más Para arriba Ahí está Ah sí Se ve Además Son como flechas Ah Fújate tú Vale Entonces Supongo Que le tendré Que dar Un No sé Tendré que dispararle Al bicho Que os comento Si es que Realmente existe Esto da la vuelta Hasta aquí Ah mira Hay unas escaleras Si no sé Por qué Lo estoy mirando Con esta Cacharra Que es una liada De manejar A ver Bajo Para abajo Vosotros El botón de disparo No lo veréis Seguramente Porque cortaré Como siempre La parte de arriba Pero bueno Es un botón azul Que brilla Y ya está No es más Voy a volver A darle Al cacharro No sé Supongo Que esto Lo atraerá Ahora no hay Ruidos Ni nada Se está poniendo Luego se está poniendo Azul Ahora vuelve a suceder Vale Vale Habrá sido el sol Que ha pasado por ahí Ojo macho Pues no sé Ya me he quedado Con la duda Entonces esto ¿Para qué me sirve? Esto no me sirve Para nada Vale Espera 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 Aquí llega La energía De De la primera Barra Que no hemos podido Activar Seguro Cosa que no sé Para que me puede servir Pero bueno Por aquí tenemos Un segundo camino Vale Aquí está el tema Aquí está Aquí está el tema Vale Esto con esto bajamos Exacto Y habrá corriente ahora O sea El agua aquí Ya no estaría estancada Sí bueno Gráficamente Nos da un poco lo mismo Ahora esto está abierto Vale Y estando abierto O sea Aquí Aquí ya no lo hemos podido Activar No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Vale Una vez abierta Eso que me supone Es que no me supone Nada Abrir esta Abrir esta Con puerta Mi objetivo final Es subir Un poco más arriba De la torre aquella Para poder Pulsar un tapiz más Aún así me faltan dos Pero bueno Sí Me faltan dos Y esto dudo mucho Que ahora esté funcionando No Esto está igual Esto está igual Vale Es que vemos que por aquí Viene una tubería Que se mete Justo por aquí Debajo ¿Puede ser? Sí Entonces Estoy pensando Estoy pensando Abriendo esa Con puerta Es que no tengo ni idea Para qué abrimos Esta Con puerta Tío O sea Esto está funcionando Abriendo la Con puerta Pero Físicamente No sirve Para nada O sea Que se pondría A limpiar El agua Como mucho Otía Vale Si tengo Tengo el este guardado O sea Que no me importa Saltar Vale Está funcionando Porque esto No Ah vale Porque es independiente De acuerdo Esto no puedo Hacerlo ahora Pues voy a hacer una cosa Lo voy a intentar Y si no es esto Pues Lo miraremos En el siguiente capítulo Porque es que estoy en blanco Ah no Ah vale Espera Primero Ahora tendría que ponerlo Aunque no creo que pueda Exactamente No puedo Así que esto ha sido Una pérdida de tiempo Porque este A ver Vamos a comprobarlo Vamos a poner cámara Primera persona Este se mete Por este agujero Y llega esa Z Y qué Esa Z Tampoco me supone nada No creo Ni siquiera Que pueda entrar Aquí hay una barrera No Esta Z No creo que Es Que podemos hacer nada Con ella No hay nada No 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 Pues 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 Lo vamos a dejar Por aquí Voy a activarlo de nuevo Por si acaso Ya que cuando nos teletransportamos Nos teletransportamos Nos teletransportaremos A la cueva Esa de ahí al lado Así que lo voy a volver a activar Ah primero tengo que abrirlo Es cierto Es cierto Uno Dos Y tres El símbolo que sale En ese pulsador Es el número tres En dengue Aquí ya lo tengo casi aprendido Vale Ahora Le hacemos aquí al sol Lo ponemos en movimiento Vale Yo creo que es por aquí Más o menos A ver si lo podemos cazar Viene por ahí Ah por ahí viene Sí Sí Ahí está Ahí está Perfecto Vale Pues empieza a girar Ahora no puedo salir por ahí Pues no lo sé Voy a pensar Y en el siguiente capítulo Pues espero tener la solución Pero bueno De momento lo vamos a dejar aquí Y como siempre Mañana más Y mejor Venga chavales Nada No sirve de nada La una sin la otra Y es La que ahora os voy a mostrar A ver si llegamos Vamos haciendo un poco Un poquito de footing Pim pam Pim pam Pim pam Pá aquí Pá allá Ya podríamos tener un poquito De teletransporte O algo así Vale Es por aquí Y aquí directamente Llegamos Al puzzle En cuestión Vale Vale Pues aquí Dejamos puestas Las piedras Y demás Pero bueno Solo necesitamos Un al siete Ya sea Con una sola pulsación O manteniendo las pulsadas Pues bien Ninguna de las dos sirve Y eso me ha tardado Dos intentos Por cada Por cada prueba Que he hecho Pues casi 20 minutos Me he sentido Como un Jejejeje Como un auténtico Gilipollas O sea Hablando mal y pronto Entonces al final Tenemos que utilizar La pista Que hemos encontrado Esa numeración De las placas Y la pista Que nos da En el propio Pulde Que ya utilizamos En su día Pero como no teníamos Los números De cada placa No nos servía De nada Me he metido aquí Me he metido antes Donde lo habíamos dejado Prácticamente Aquí vimos El mapa Que nos mostraba Los números A los que corresponden Cada placa En aquel Pulde En el que estuvimos Bastante rato Entonces He ido Lo he hecho He descubierto Como era Y cuando lo he descubierto Me he dado cuenta De que no tenía De que no tenía sonido El vídeo Así de gracioso Es esto Así que nada Como solo es Ha sido ese Pulde Pues nada Volvemos hacia abajo Lo vuelvo a hacer ¿Qué pasa chavales? Después de un poco de tiempo Volvemos con Mist O sea con Mist Bueno sí con Mist Con Uru Con Age Beyond the Mist En la parte número 5 Lo hemos dejado Durante bastante tiempo Casi me había olvidado De él ya Pero no No Aquí estamos de nuevo Una vez más Y lo cierto Es que he tenido que recordar Donde lo habíamos dejado Que fue aquí En la edad Teledan He de decir también Vamos a la manita Que Que tengo que decir Que tengo que decir Ah sí Que Ya me Y continuamos Menos mal Que me he dado cuenta A tiempo Bajamos otro nivel Ahí está Perfecto Bien sincronizado Resulta que Mientras grababa He intentado Durante unos 20 minutos Largos Intentar resolver ese Pulde Que es lo que pasa Que no nos sirve Solo con saber Los números A los que corresponden Cada placa Porque claro Cada placa Tiene un número Del 1 al 7 Lógico Puede ser pensar Que hay que pulsar Las placas Del 1